ya les he presentado a chester y ahorita está en su faceta de de que huera de hembra excavadora porque tiene que crear su nido si las hembras según la serie que vimos de televisión son las que acaban los nidos son unas perfectas cavadoras miren nada más que bonitas patitas no 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 ya ya no puede ahí está chester sigue le dan 8 sigue adiós chester qué bonita chester eso es chester ahí estás fresquecita ahora se estaba excavando muy bien chester despídete diréis que comenten el vídeo y que nosotros lo respondemos y que te ven y que te vean en un próximo vídeo chao en el barco te veo porque yo me voy a y y y y y